Música Comenzamos nuestra campaña para recaudar fondos para el Centro para las Artes Tierra Blanca. A partir de ahora y todo el mes de abril, mayo y junio, necesitamos de tu apoyo. El miércoles 25 de abril, vente a celebrar con nosotros. Conócenos más de cerca. Tendremos la participación de Braceros Dance Company. Estará con nosotros Rocío Ponce, Esteban León con la música y de mi parte presentaré una pieza de teatro y tendremos música en vivo. Apóyanos. Con tu donación de $25, nos abrirá la puerta y nos dará el apoyo que necesitamos para salir adelante en este 2011. Ven, sé parte. Visita nuestra página, Tierra Blanca Art Center. Tierra Blanca es una buena experiencia para los niños. Tierra Blanca, mi hija es 4 años y ella le gusta mucho. Los niños aquí experiencen danza y cultura y creo que es un lugar donde pueden crecerse como persona, crecerse como individuos, crecerse como un trabajo de equipo y crecerse como sus habilidades. ¡Gracias! ¡Gracias! I bring him because he loves to dance. I drive 14 miles to get here, which is very far, but he loves it. He enjoys it a lot, so I can't say no. He loves his friends, and the teacher. He loves the teacher too because she has a lot of patience. He's, since now he has a place to take out all his extra energy, he's a little calmer at home. He comes home and he's ready for whatever has to happen instead of running wild like he used to. She loves it. She enjoys it. I enjoy the fact that my daughter has done such a great improvement in building new relations with new friends. She has passion for what she does, and she shows it, and she gives it all to every single kid that she has in her class. You know, she explains where the dance comes from, and it's just very educational and fulfilling. She's in London. She's in London. Hola, mi nombre es Alexandra Hiles, soy 11 años. He estado en Tierra Blanca por 5 años y creo que estar en Tierra Blanca ha dado un buen experiencia. Lo que me gusta más de Maristela es que ella es paciente, ella nos enseñó el dance steps, y también nos contó la historia que va con el dance. En Tierra Blanca tengo aproximadamente 3 años y participan mi hija Zuleika y mi hijo Samuel. El arte que le enseñan a las niñas, el tiempo que se le dedica a las niñas, le da la oportunidad a los niños a superarse, a salir adelante. El empeño que pone la maestra, la dedicación que le pone a la maestra, yo creo que la maestra tiene amor al arte, porque yo pienso que hay muchas personas que se dedican al arte de todo el esporte, no sé, por cualquier cosa. Pero para mí la especie de Blanca es amor al arte, y eso es lo que me motiva más, el amor al arte. Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudia Falacios. Estamos en el grupo de Tierra Blanca aproximadamente hace 7 meses. Tengo una pequeña en este grupo de 4 años. Ha sido impactante para las dos, no nomás para ella, sino también para mí, pero principalmente para ella. El que ella, al momento de ver el show en una escuela, que fuimos a visitar la escuela y ellas estaban bailando, desde ese momento dijo, mamá, yo quiero bailar. Una criatura de 4 años le digo, ¿estás segura con eso? Sí, yo quiero bailar. Perfecto, vamos a ver qué quieres, para ver si te gusta. Y desde entonces mi hija es la que me ha motivado a mí. Yo no la motivo, yo no, simplemente era que me dice, mami, y es hora de irnos a mi clase. Mamá, me toca tal, vamos a bailar tal baile, vamos a hacer esto. O sea, está tan motivada y yo junto con ella nos llena de energía, me llena de entusiasmo, porque a ver a una muñeca de 4 años al estar aquí, el momento en que estamos en este grupo, la maestra, tenemos una maestra, digo, no porque sea mi hija aquí, pero es una maestra con tanta entrega a este grupo, nos llena de tanta energía que a veces nosotros venimos sin ganas. Nosotras como mamás, porque las niñas me imagino que no, pero yo sí a veces vengo desganada porque vengo de trabajar, pero el momento de verla, cómo nos sale, qué vamos a hacer y qué vamos a poner, y empezamos todas de que sí, vamos, asamos esto. Entonces es un grupo maravilloso, me encantaría que todas aquellas pequeñas que tengan esa opción, que tengan esas ganas de crecer, que quieran conocer nuestra cultura, acérquense, vengan y conózcanos, nos dan el apoyo al 100%, yo digo hasta el 400%, porque es una maestra maravillosa, y no porque mi hija esté aquí, vuelvo a insistir, le he visto otros grupos, y yo les digo la paciencia que tiene ella para enseñarles, la verdad, yo a veces ni como mamá, y tengo una criatura nada más, se la puedo tener como le da ella a todas nuestras hijas. Le tengo que agradecer mucho a este grupo, porque nos ha enseñado, toda parte de la cultura, nos ha enseñado la unidad, la perseverancia, nos ha enseñado el estar siempre unidas y estar siempre con aquel ánimo de que todas las mamás a veces decimos, tú vas a ir o no vas a ir, sí, vamos, ándale, vente, y ya cuando menos lo esperamos, ya estamos todas en los shows, en las presentaciones que nos tocan, ya estamos todas ahí, entonces es algo tan maravilloso, y tengo que agradecerles a que sigan con este grupo, que no se deshaga, que al contrario, cada vez deseamos más que este grupo vaya creciendo día a día, y así podamos a un futuro decirles, saben qué, mi hija tenía cuatro años, ahora tiene 18 y siguen este grupo, hay una joven que está ahí, que tiene muchos años, y qué maravilloso que podamos estar mis hijas, como está esa muchacha. Les agradezco mucho, vénganse, los invito, conózcanos. Muchas gracias, bienvenidos.